Hola, ¿cómo están? Soy Bruno Ascenso y quiero felicitar a todas las familias de Magdalena del Mar porque me han contado que es uno de los distritos con menos contagiados del COVID-19. Hay que seguir cuidándonos, hay que lavarnos las manos, hay que usar mascarilla y cuidarnos entre todos. Así que sigan así y saldremos de esta juntos.